Luchando para bailar, a esa mujer que solo me dejo triste y amando Y le canto luchar, mi pecho se me enfermó Y le canto luchar, mi pecho se me enfermó Duele, duele mi pecho, mi pecho se me enfermó Duele, duele mi pecho, mi pecho se me enfermó Ayúdame a combatir con esa vuelta de ella Porque ya yo no puedo luchar más en contra de ella Porque ya yo no puedo luchar en contra de ella ¡Muere, muere mi pecho!